puta me escucho, me escucho en tierra yo mando en tierra, ok no me vale mi llena yo mando en la ley o en tierra se va esa foto o no picha malparía a su madre que te parió y me cago usted en su padre también para que lo sepa ni siquiera me bloquea pero me cago usted en su mamá, en su papá y en todas sus descendencias pero la liga va a salir campeón no me callo usted y por puta venga ya nada, me cago en su padre y en su madre allí le rego chico puta picado de mierda morado ah chica, no eres ya celebre celebre que heredía empató pues puta eres ya no pura mierda ya celebre celebre que heredía empató